Están lloviendo mujeres, mojan las plazas repletas. A cántaros llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres y enfrentan la guerra santa. La lluvia de nenas canta, reclama torrencialmente con un pañuelo valiente desatado en la garganta. Están matando las lluvias por más que se quieran vivas, porque son provocativas, porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias y por eso están reunidas, para salvarse las vidas. Hacen lo que se les canta y por eso se levantan, por otras lluvias caídas. Por eso están desbordadas, se desatan las crecientes mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas, son un río de estandartes. Anuncian lluvia hasta el martes, hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces, libertad por todas partes. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, arriba el fe.